Pues el momento en el que caminaba hacia el podio y luego sobre todo cuando dicen tu nombre y subes al podio y ves la bandera española orneando, de alguna forma te acordabas de todo lo que habías estado entrenando para llegar a conseguir ese objetivo que era ser campeón olímpico, de la familia, de los instaladores a lo mejor del entrenamiento y de alguna competición, pero bueno también se te queda la imagen muy especial de la entrada al estadio cuando la gente se levantó y empezó a corear mi nombre y cuando estaba a punto de cumplir lo que eran mis sueños, que era ser campeón olímpico, además con las connotaciones especiales de que era la primera medalla de oro del antiguo español, entonces hace que todos esos recuerdos sean muy muy especiales y bueno de alguna forma hoy los estoy compartiendo con vosotros